Hola, soy Félix de Cafetearte y en esta ocasión os quiero contar sobre el infusor cadena. Bien, este infusor es muy sencillito, pero a la vez es muy práctico. Lo recomendamos para un uso eventual, o bueno, para tener como segundo infusor, o para tener más infusores en casa, por si algún día tenemos visitas y queremos servirle diferentes tipos de té. Bueno, veis que la apertura es muy sencillita. Retiramos la pestaña y abrimos. Muy importante, a la hora de comprar este infusor, fijaros bien, cuando compréis un infusor de este tipo, que cuando esté cerrado, así, no se queda abertura, ¿vale? Porque hay algunos infusores de este tipo en el mercado que se queda una abertura muy grande y entonces el té se nos sale por esa abertura. Esos infusores debemos evitarlos. Bien, pues nos vamos a hacer un té, que es la mejor manera de ver cómo funciona. Y cómo se prepara. Vais a ver que es muy sencillito. Abrimos, echamos el té, que viene a ser la parte de abajo. Veis que no hace falta echar más, no hace falta llenarlo, ni sobrepasar, porque luego cuando le añadamos el agua y se hidrate la hoja, se va a llenar todo el infusor. Lo ponemos en la taza y este alambrecito sirve para sujetar en el asa o en el borde de la taza. Añadimos el agua caliente y vamos a esperar a que se infusione. Bien, una cosa importante. Está fabricado en un azote inoxidable, por lo tanto no se oxida. Es posible que con el uso, notéis que se queda como marroncillo, como si fuera óxido. Esto, en este infusor, en estos infusores de calidad, no se ha oxidado ni mucho menos. Son taninos del té. Es habitual que los taninos del té se vayan quedando impregnados en el infusor. Y va a dar apariencia como si estuviera oxidado. ¿Cómo lo podemos limpiar? Pues llenamos una taza con agua y un buen chorro de lejía. Agua caliente, lo dejamos introducido unos 5 minutos aproximadamente y luego lo vamos a frotar con un paño o simplemente con el dedo y vamos a ver cómo esos taninos se desprenden y vuelven a su color inicial, que es el acero inoxidable. Bien, una vez que ya tenemos el té infusionado, pues tan fácil como retirarlo. Esperamos a que deje gotear y lo retiramos de una bandejita. Ya tenemos nuestro té para atorrar. Vamos a ver aquí cómo la hoja del té se ha abierto y ya ha ocupado todo el infusor. Bueno, pues espero que os guste el infusor y como os digo, disfrutad de un buen té con él.